La Embajada de Estados Unidos en México habló de su preocupación por la reforma eléctrica, dijo que promueve el uso de tecnologías sucias, anticuadas y caras, y precisamente lo dice en este contexto. Está hoy en México el enviado especial de Estados Unidos para el clima John Kerry para abogar por el uso de energías renovables. Detuvieron a tres presuntos responsables del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado allá en Tijuana y elementos del ejército junto con la Guardia Nacional entraron a Aguililla, Michoacán, liberaron decenas de comunidades que llevaban meses en poder de grupos criminales. También en Michoacán detuvieron a varios normalistas al enfrentarse con policías, secuestraron camiones. La Organización Mundial de la Salud afirmó que luego de la aparición de Omicron hubo medio millón de muertos en el mundo pese a la vacunación, lo que calificó como un balance más que trágico, así que dijo no debe considerarse una simple gripita. Y hay nevadas en las zonas montañosas de Coahuila, Tamaulipas, Veracruz. Se prevén heladas en 23 estados. Helados estamos aquí capital y así se dirá. Muy frío, muy frío en todo el norte del país y en varios estados temperaturas bajo cero. Aquí en nuestra ciudad de Michoacán, a las 9 de la mañana 10 grados, un suéter. A las 12 el día 17 y hasta las 4 de la tarde 21 grados. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Pau. Esta tarde a su llegada a Palacio Nacional, el canciller de la República, Marcelo Ebrard, rechazó hacer alguna declaración sobre lo señalado por el presidente López Obrador de hacer una pausa en las relaciones México-España. Gracias.